Broncodilatador lo vamos a hacer con el limón pajarito. ¿Cuántos limones vamos a usar? Vamos a usar 10 limones lavaditos y en cruz. Vamos a echarlos en cruz. Vamos a lavar primero el limón. Vamos a agregarle también una libra de jengibre. El jengibre es excelente para los pulmones. Una libra de jengibre. Vamos a, de alguna manera, a quitarle la cáscara. Vamos a pelarlo, esta raíz de jengibre. Y vamos a usar también el eucalipto hembra, las hojas de eucalipto hembra. Vamos a utilizar este eucalipto que es también excelente para los pulmones, para los bronquios. Este broncodilatador, entonces, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a proceder. Vamos a echar los 10 limones lavaditos en cruz a la licuadora. Vamos a agregarle una libra de hojas, o sea, 500 gramos de hojas de eucalipto hembra. Vamos a agregarlo a la licuadora también, lavaditas y frescas. Vamos a agregarle una libra de jengibre peladito, de raíz de jengibre, una libra en pedazos. Y vamos a agregarle 250 mililitros de miel de abeja y un litro de agua. Vamos a licuar, a licuar para colar. No olvides que esto se toma una copa tres veces al día, este remedio para limpiar los bronquios, los pulmones, para las personas que fuman, para las personas que les dan mucha gripa, para las personas que tienen asma, pulmonía, neumonía, bronquitis. Vamos a licuar, a licuar y colar. Vamos a colar y envasar en un recipiente de vidrio, pero le vamos a agregar también las semillas de la uva molida. La uva, la uva molida. Vamos a agregarle por ahí unos 20 gramos.